al mundo al rojo el programa que cuenta lo que otros callan y si ustedes en estos instantes pues nos están viendo que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí que somos soldados de dios amigos que somos soldados de dios sólo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso la verdad que hoy ha pasado de todo de todo amigos de todo de hecho pedro sánchez ha mandado una carta al juez peinado donde amigos y luego lo veremos y luego lo detallaremos pedro sánchez tácitamente se ha condenado y le vamos a explicar por qué porque en esa carta confiesa directamente que en las reuniones no actuaba como esposo de begoña gómez sino como presidente de gobierno elemento clave para el tráfico de influencias pero luego lo veremos porque porque atención que el tribunal supremo ha pedido al tribunal constitucional que le aclare la amnistía sobre el tema de los actos violentos del proceso esa es la noticia del día amigos porque el tribunal supremo va al tribunal constitucional a sabiendas que está controlado por la cuadrilla de sánchez porque nos inicia directamente una acción prejudicial con en europa y nos quitamos de historias porque el tribunal supremo está ahora diciendo que hay que ir a españa y que lo vea el tribunal constitucional y es que acaso en europa han dicho a españa que esto se solucione internamente que los dejen a ellos tranquilos atención que puede ser o es una táctica del tribunal supremo para que el tribunal constitucional directamente se retrate y luego le quede la opción de europa puede pasar de todo pero hoy amigos la amnistía va a ser por primera vez impugnada ante un tribunal prostituido tribunal político como es el tribunal constitucional ojo que conde señor cándido conde pumpido estuvo la relación de esa ley de amnistía o estuvo asesorándolo según algunas fuentes de libertad digital en definitiva amigos esto se pone muy caliente porque porque sánchez se puede quedar sin amnistía se puede quedar sin puest de mont y se puede quedar amigos con la parienta directamente procesada por delitos de corrupción ya está imputada y ojo que puede ir detrás él vamos a ver la noticia del día que es esa bueno que el tribunal supremo va a pedir el tribunal constitucional que se retracte sobre el tema de la amnistía vamos a verlo el tribunal supremo ha acordado consultar al tribunal constitucional por la amnistía a los desórdenes públicos del proceso al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica así el tribunal acude por primera vez a la corte de garantías por la redacción de la ley de amnistía adopta esta decisión tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en girona tras la sentencia del supremo sobre la causa del proceso los magistrados han dictado un auto al ver pertinente plantear la cuestión de inconstitucionalidad tras escuchar a las acusaciones y defensas pues amigos ahí lo tenemos a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar el tribunal supremo va a hacer esa reclamación ante el tribunal constitucional pero ojo ojo que del tribunal constitucional nada bueno va a salir no sé si es una estrategia para retratar al tribunal constitucional pero lo normal sería ir con una acción prejudicial a europa eso sería lo normal y paralizar de de hecho la amnistía dejarla muerta todo tipo de amnistía dejarlo muerto hasta que resuelva el tribunal europeo ya veremos amigos no se sabe si es una estrategia o es directamente que viene de europa que no quieren tomar partido en el tema de la amnistía no se sabe porque en estos pactos que se hacen en europa pues saben que hay intereses que a uno se les escapa mientras tanto feijó que ha dicho de pedro sánchez que esto no es un gobierno que esto es un tinglao que esto es una locura que esto se puede aguantar más que esto está preparado para que un señor aguante como sea el a moncloa para intentar que su mujer y él pues no vayan para adelante y es que es verdad amigos es que esto no da más no da para más a pesar de que le están haciendo la vida imposible al juez peinado pero el juez peinado está plantado y yo siempre digo que si el juez peinado aguanta la señora begoña gómez va a ir para adelante y pedro sánchez también por eso no quiere declarar vamos a ver el siguiente vídeo del señor fijo esto no es un gobierno es un tinglado es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona no hay un proyecto no hay dirección sólo se van apañando improvisaciones para ir tirando ahora está en la investidura de ella pero el precio pretende que lo paguemos todos los españoles en forma de condonaciones y privilegios fiscales sánchez durará hasta que interiorice que la suma de la investidura no le da para gobernar gobernar no es estar en la moncloa o montarse en el falcón es tener un plan es tener un proyecto de qué hacer con el país y es tener la mayoría necesaria en el congreso y en el senado pues efectivamente gobernarnos esto amigos es que ha perdido 32 votaciones es que no ha aprobado prácticamente ninguna ley sobre el sabro la de amnistía es que esto es una vergüenza de gobierno no está legislando ayer se quedó sin techo de gastos se quedó sin presupuestos y ley de extranjería si es que cualquier persona decente dimitiría viendo que es que pierde todas las votaciones en el parlamento pero este le da lo mismo le da lo mismo esta persona sabe que su destino está ligado al de begoña gómez y el de begoña gómez está ligado a él y si sale de moncloa amigos y en españa hay estado de derecho y justicia será el primer presidente del gobierno que acabe entre rejas siempre si hay justicia y estado de derecho en españa que desgraciadamente hay un poquito todavía quedan jueces como peinado pero atención que esta gente la defensa de pedro sánchez está metiendo la pata hasta tu etan el señor camacho que creían que es un juez un abogado excepcional está llevando una defensa política para begoña gómez y para el señor sánchez cuando lo que tiene que hacer es llevar una defensa jurídica y si hubiera declarado begoña gómez hubiera declarado como hubiera querido además como imputada no hubiera obligado a pedro sánchez a declarar como testigo cosa que va a hacer porque sánchez ha pedido como testigo o sea como testigo declara por escrito porque en su en cuestión de que es presidente del gobierno mientras que el juez pinado le ha dicho que como va tiene que declarar como esposo de begoña gómez pero que dice marlaska que es un juez que vale bueno este señor marlaska ha perdido toda su grandeza en el gobierno de sánchez dice que no cabe duda de que pedro sánchez tiene que escribir o declarar por escrito cosa que ya el juez amigos ha dicho que no que va a declarar oralmente escúchalo bueno en primer lugar dejar muy claro y compartir compartir el espíritu de esa carta el espíritu y el fondo de la carta remitida por el presidente del gobierno parece una viedad pero hay que decirlo de una forma expresa y taxativa el presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas del día los siete días de la semana creo que es desde el 1 de junio de 2018 en que prometió su cargo y fue refrendado previamente por las cortes generales como presidente del gobierno de españa y lo ha sido sucesivamente hasta el día de hoy tras los distintos procesos electorales que hemos vivido en ese sentido vuelvo a repetir el presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas los siete días de la semana con lo cual me parece que si el presidente del gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar al respecto la única forma posible conforme al ordenamiento jurídico no es otra que por escrito y respecto a la segunda cuestión sobre esta misma pregunta como jurista que también soy en ese sentido no veo otra opción posible para el caso de que se ratifique el sentido de que el presidente debiera declarar debiera declarar en todo caso si es así si se acuerda que debe declarar por escrito desde el punto de vista legal no cabe otra posibilidad pues amigos el señor marlasca si cabe si cabe que declare oralmente porque no ha sido citado como presidente de gobierno ha sido citado como esposo de begoña gómez y luego amigos le vamos a dar que además va a ser explicado por javier pérez roldán la confesión de sánchez atención la carta de sánchez y porque sánchez ha confesado tácitamente que es responsable directo de un presunto delito de tráfico de influencias atención que es de perogrullo es quien le haya hecho esa carta es para matarle para sacarle de moncloa porque es un escándalo de carta y le vamos a decir dónde dónde está el fallo del señor sánchez un fallo garrafal un error garrafal de moncloa que puede costarle muy caro a pedro sánchez y todo para que el juez pinado ratifique que va a ser oralmente pero luego estarán con nosotros los abogados de la acusación y nos explicarán porque es una exclusiva que le vamos a dar a todos ustedes y por la cual se puede acabar sánchez amigos se puede terminar sánchez puede eclosionar sánchez un error sin precedentes y se lo vamos a explicar tranquilamente mientras tanto que dice la acusación popular de voz en el caso begoña gómez que es lamentable la actuación del fiscal que es lamentable la actuación del fiscal el fiscal actúa las veces de abogado defensor de begoña gómez es el que le lleva la maleta al señor camacho amigos hay que estudiar y las acusaciones tendrán que poner escritos sobre la actuación de este hombre es impresentable el que tiene que llevar la acusación del estado cuando hay delitos está directamente defendiendo los delincuentes o los presuntos delincuentes escuchen a la abogada de voz que representa la acusación popular en el caso begoña gómez pues debo compartir la opinión del juez y vuelvo a insistir en los años de experiencia que avalan y desde luego es inusual no sólo inusual sino que desde nuestro punto de vista desde vox estamos estamos analizando si esa actividad se aparta y hasta qué punto se aparta de la actividad que obligada del ministerio fiscal conforme su estatuto conforme la ley de creación del ministerio fiscal y como y con otros argumentos de cómo se debe ser regulada esta actividad todos tenemos en la cabeza que el ministerio fiscal tiene que debe regirse por el principio de jerarquía es decir que están las órdenes del fiscal general y del resto de fiscales pues bien eso no impide que también en su reglamento viene recogido y en el estatuto que se debe regir por los principios de legalidad y de imparcialidad esto quiere decir que ante cualquier delito su obligación es instar la investigación en casos en otros casos el ministerio fiscal cuando considera que no es suficiente como para que el ministerio fiscal despliegue una actividad investigadora que apoye el criterio de instrucción del fiscal el fiscal se ha apartado estamos analizando lo porque la actuación es no menos como decía que pues ahí lo tenemos es que es claro el fiscal no es fiscal el fiscal es un abogado la acusación es que hasta qué punto están las instituciones podridas amigos como este tipo con que ha tenido el mayor el menor poder en el congreso diputado ha sido capaz de fagocitar de parasitar todo el poder y de destruir todas las instituciones es que esta es la última batalla por eso es tan importante el caso begoña gómez si el caso begoña gómez no termina después de todas las pruebas y todos los presuntos delitos que están encima de la mesa será el fin del estado de derecho será el fin del estado derecho con todas las palabras y sólo verá regeneración democrática cuando se haga justicia con esto porque mientras tanto amigos el país está hecho unos zorros cada día las colas del hambre son más grandes las carreteras están peor cuidadas estamos viendo que cada vez hay más personas pobres somos el país con más paro de toda europa es un desastre y ya lo que faltaba los servicios de renfe pues con unos retrasos brutales vean las imágenes de chan martín que el señor puente las ha convertido directamente en una estación bananera y parece que en vez de estar en españa estamos en un país bananero ver las imágenes continuos retrasos trenes que se paran trenes que no funcionan y mientras tanto el señor de atapuerca atacando a la prensa y hoy amigos tenemos un programa que no se lo pueden perder porque con nosotros van a estar gabriel araujo junto a gabriel araujo tenemos también al señor luis maría pardo junto a maría pardo también estará nuestro querido fernando sancho estará javier pérez roldán el señor fran simón y sergio cebolla que estará con nosotros que ha venido este de este sevilla un programa que no se pueden perder porque es de alto riesgo de alto riesgo y va a ser frenético porque esa exclusiva que le estamos preparando todos ustedes puede ser brutal recordar que nos pueden ver en la tdt de madrid en la tdt de guadalajara de galicia también nos pueden seguir en valencia murcia sevilla islas canarias si no tienen tdt nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tiene uno pues cómprense un fight tv stick compatible con amazon google o xiaomi recordarles que en los eeuu de américa nos pueden ver a través de la plataforma roku y como ya saben desde el 1 de marzo estamos en las en hispanoamérica desde los grandes lagos hasta la patagonia en por medio de las cableras en por medio de tv libertad la televisión hermana en redes sociales pues nos pueden seguir en facebook twitter y youtube está aquí como siempre para maricarmen un fuerte abrazo por esa gran labor que hace y todos los guerreros que nos acompañan y pueden mandar sus mensajes de whatsapp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar amigos porque esto de begoña gómez se le está yendo de las manos a pedro sánchez está acostumbrado amigos de ir de matoncillo de pueblo de chulángano de tercera amenazar a unos y a otros y que enseguida se asusten y salgan corriendo lo hemos visto en multitud de ocasiones por eso siempre decimos el mal triunfa cuando el bien no hace nada pero en este caso el bien si está haciendo y la sociedad civil se ha levantado y ha dicho basta de corrupción y ha habido un juez que de momento está cumpliendo con la ley está cumpliendo con la ley y por eso hay que aplaudirle porque le están atacando día sí día también mientras que el consejo general del poder judicial está callado y es que el carácter de begoña gómez es un carácter sectario es un carácter que a veces le sobrepasa a pedro sánchez y ese carácter sectario y ese carácter pues a veces tim turbio ha hecho dejar muchísimas miguitas de pan ha dejado muchos rastros en su actuación como directora de smaster a computense y en sus relaciones con empresas como barra vez como europa y entre otras y esto le pone en una situación límite a sánchez un sánchez que es clave en todo esto y lo porque decimos que es clave por una sencilla razón amigos porque pedro sánchez es presidente del gobierno y sin pedro sánchez no hay delito no hay delito de tráfico de influencias y es que la declaración de sánchez puede ser brutal ha intentado utilizar que declare por medio por escrito porque sabes lo que decía pedro sánchez yo soy el presidente del gobierno fíjese su soberbia su soberbia le ha hecho meter la pata un error garrafal y dice en la carta que él dice es inescindible o sea que no se puede separar su cargo de presidente del gobierno de ser esposo de begoña gómez qué es lo que quiere decir que imagínese begoña gómez podría haber dicho que barra vez amigo suyo fue a moncloa y se reunió pues con su marido con su esposo con de la rocha y con su pluquero tomaron unas pastas y no dijeron nada porque se había reunido con su esposo en su casa pero ahora ya no a decir que el señor sánchez que es inescindible de su cargo de presidente del gobierno pedro sánchez se reúne con barra vez y eso lo confiesa el propio sánchez en la carta como presidente del gobierno y es que es en esa en esa carta confiesa tácitamente que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias a no poder separar su posición de presidente y de esposo es presidente es como ustedes amigos cuando están trabajando o sea cuando van a comer con los amigos es el albañil es el tendero no es el amigo o el marido de no el presidente gobierno pero sánchez ha confesado en un error carrafal sin precedentes amigos dice por lo tanto en todas las recibió en las reuniones que recibió a barra vez y a goyache lo recibió como presidente de gobierno y su relación también con su mujer según pedro sánchez porque es incapaz de separar una con otra es como presidente de gobierno que es lo que dice el delito de tráfico de influencias que se necesita un alto cargo en el poder para poder cometerse delito y beneficiar a otras personas oa terceros blanco y en botella y sánchez lo acaba de decir por escrito nada más y nada menos por qué porque le están aconsejando bien no están aconsejándole no jurídicamente le están aconsejando políticamente y lo que tiene que saber begoña gómez y sánchez que no es cuestión de hacer política con el juez como quieren ellos de imprenarle decir que se hace lo fair que esto es un juicio político etcétera no no hay que seguir las reglas de la ley de juiciamiento criminal y lo que no puede hacer y es de un error carrafal el reconocer tácitamente haber confesado tácitamente que cometió un posible delito porque si sánchez hubiera dicho que esa ruñera se ha ido como marido de begoña gómez pues ahí no hubiera estado ya confesando que él es la fiesta principal de un posible delito de tráfico de influencias no sé si me van entendiendo luego lo vamos a ver más claro en definitiva amigos qué es lo que pasa con pedro sánchez pedro sánchez tiene pánico a una declaración a ser testigo tiene pánico porque sabe que si dice mentira cometería un delito como testigo no puede mentir es verdad que se saldrá por los cédulos de Uber e intentará no declarar incluso dicen algunos que a pesar de que tiene que declarar oralmente se enfrentará al juez intentará no declarar para decirle al juez a ver si tienes valor de imputarme va a utilizar todas las reglas porque este tipo está fuera de la ley pero si el juez se mantiene en su puesto y lo que dice la ley y después de esto y después de esto amigos creo creo que puede ser definitivo para el caso Begoña y Pedro Sánchez porque no se puede ser más tontos y cometer errores de esta de este tamaño confesando tácitamente que él es el responsable es la X en esos delitos de tráfico de influencias en definitiva amigos esto es lo que hay esto es lo que hay y esta es la situación que estamos viviendo y recuerden recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados vamos a un anuncio y volvemos en un minuto Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Hemos vuelto de ese minuto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y es que tenemos que hablar de muchísimas cosas de muchísimas cosas tenemos que hablar porque hoy es un día cada día más calentito atención la noticia que le hemos adelantado antes dice el Supremo recurre la amnistía ante el Tribunal Constitucional los principios constitucionales y el sistema democrático están en cuestión yo aquí amigos esto lo temo más que un nublado porque no sé por qué van a recurrir al Constitucional cuando saben que es un tribunal político al servicio de Pedro Sánchez a lo mejor para que le retraten luego haciendo una acción perjudicial en Europa pero por qué no van directamente a Europa esa es mi pregunta puede ser una estrategia mejor estoy equivocado pero quiero saber la opinión de nuestro querido mañico de moda señor Fernando Sánchez buenas noches ¿cómo está usted? Muy bien buenas noches aquí en plan turista ya me ve hace usted hace usted bien es que acabo de acabo de llegar de la playa al pueblo de mis suegros ¿dónde está usted? ¿dónde está usted? ¿dónde está usted? ¿en qué pueblo está? estoy en un pueblecito de la olla de la olla de Huesca en este momento bueno ¿qué opina usted de que el Supremo recurra al tribunal constitucional para que determine si es constitucional o no la amnistía? ¿qué opina usted de esto? ¿cree que es algo positivo que es algo previo para ir a Europa y lógicamente si esto o mejor está planificado desde Europa que han dicho oye mira recurrirlo ahí en España y a nosotros dejarnos en paz bueno a ver don Jesús Ángel el escrito del Supremo es sencillamente demoledor o sea es un escrito que te está diciendo que esa ley atenta directamente contra las bases de la misma democracia que es una ley que además es como una especie de amnistía permanente revisable o sea que ya iremos es que es una aberración jurídica está diciendo es un disparate total y absoluto que es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como el primer derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y es que es la igualdad de todos ante la ley que están pisoteando nuestros derechos fundamentales o sea el escrito no recoge más que la realidad de lo que es esto ¿no? una auténtica aberración jurídica que desde mi punto de vista ya lo conoce jamás debió ser sancionada pero bueno eso es otra otra lectura otro tema de que le hemos debatido en este caso ahora nos planteamos porque el supremo usted lo ha planteado muy bien recurrir al constitucional porque el constitucional le da igual todo la imagen que pueda dar es decir Pumpido que es el sujeto que no puedo entender ¿por qué? yo supongo que es González Ponce el que está detrás de todas las salsas pero ¿cómo pudo aceptar el Partido Popular para que pusieran a un sujeto como Conde Pumpido que cuando era fiscal general de Zapatero animaba a enfangar las togas o sea es que este sujeto es el que es presidente del Tribunal Constitucional le da igual todo este es un un socialista bueno que hace falta enfangar la toga él mismo lo dijo entonces ¿cómo pudo aceptar? yo creo que Feijo está desbordado ya lo estaba es decir que está el que verdaderamente pincha y corta es González Ponce pero pero terrible y menos mal que en el último segundo se paró la renovación del Constitucional o sea perdón del Consejo General del Juego y Judicial que ahora le hemos visto pero claro llegada constitucional usted tiene razón o sea el escrito es sencillamente demoledor pero pero el constitucional es decir Conde Pumpido y los suyos van a decir que es perfectamente constitucional igual que están diciendo que los delincuentes condenados en firme de los seres pues son unos pobres unos probos ciudadanos ¿no? es algo tan absolutamente vergonzoso don Jesús de lo que está pasando en España que yo insisto es que toda esta gente que está provocando esta situación que están pervirtiendo un tribunal como el constitucional porque el último un tribunal de casación es el supremo que están actuando como un tribunal de casación sin serlo una perversión democrática total que están atentando contra los derechos fundamentales de los españoles esto no puede quedar así don Jesús Ángel esto hay que para que España recupere verdaderamente su democracia plena toda esta gente tiene que ser cuestionada posteriormente en el ámbito que haga falta pero no se pueden ir de rositas porque lo que están haciendo es una auténtica barbaridad es defender una auténtica aberración jurídica que el supremo lo está diciendo muy claro el constitucional tiene una amplísima mayoría llamada progresista que lo que de progreso no tiene nada sino de romper sino porque ya me dirá usted don Jesús Ángel que progreso es avalar la ruptura total de la igualdad de los españoles ante la ley porque ahora necesito que me siga apoyando Junts todo lo que pueda que ya veremos lo que le va a apoyar porque tiene usted la votación del superpleno ¿verdad? como ha sido Junts que ya te creían que ibas a tener y ni eso ¿no? le ha lanzado un mensaje muy claro ante ese pacto que están haciendo de izquierda republicana con ella en fin yo sinceramente don Jesús Ángel eso no lo puedo entender salvo claro aquí podemos hacer conjeturas ¿verdad? pero está claro que hay un pacto a nivel europeo con el Partido Socialista y en concreto con Sánchez que además Sánchez ha sido el portavoz principal del socialismo europeo y bueno si hay un pacto a nivel europeo con Sánchez es evidente que la que pincha y corta en Europa que es Ursula von der Leyen pues en España tiene un brazo derecho suyo que es González Pons que es el que pincha y corta en España señor Sánchez hay que preguntarle ello porque lógicamente ha habido un acuerdo muy importante en Europa entre socialistas y el Partido Popular esta actitud del Tribunal Constitucional Supremo aunque su informe es demoledor y está muy clara la postura del Tribunal Supremo ¿no le parece a usted sospechoso que primero vaya al Constitucional y que todavía no se haya puesto esa acción prejudicial que hubiera parado todo en seco? es para reflexionar o sea es algo que hace falta que hay que empezar a hilar como haciendo una ecuación o sea vamos a resolver esta ecuación matemática y la ecuación empiezas con las premisas luego vas siguiendo en fin y no puedes entonces en esta ecuación yo pienso que partimos de la premisa que hay un pacto hay un pacto en Europa con Sánchez clarísimamente y ese pacto es de Von der Leyen pero es que Von der Leyen es González Pons y es el PP español que al final yo creo que es el que manda realmente ¿no? y al final ¿por qué va a dar los votos el partido dentro del pacto? ¿de verdad cree que no han negociado el tema de la amnistía? es decir si la amnistía llega a Europa para bueno hoy Feliz Bolaños ha hecho un post en X que es que se mofa del partido popular sobre de que decían que si Europa lo ha hecho hoy mismo Feliz Bolaños un post pero poniendo emoticones de risa floja o sea de emoticones de gente tirada por ahí de la risa porque tiene muy claro que es que Europa bueno pues eso forma parte si lo tiene tan claro Feliz Bolaños cuando la ley es una auténtica aberración jurídica es porque eso lo tiene negociado es evidente y claro si llega al tribunal europeo con el aval del tribunal constitucional español no es lo mismo que llegue previamente al tribunal de justicia de la Unión Europea una prejudicial pues claro una vez llega con un aval del tribunal constitucional van a decir bueno es que al final en definitiva oiga usted si usted es el constitucional español le ha dicho que ok nosotros que vamos a decir eso condiciona muchísimo condiciona muchísimo entonces forma parte esto de ese pacto que nos han colado de ese gran engaño que nosotros lo hemos definido así y que yo creo que ha sido un auténtico gran engaño al que han sometido los españoles y mientras convocaban o nos convocaban a decir que estaban contra la amnistía se estaba ahí yo hice un periscopio un vídeo en el canal de youtube o mensaje en el que decía claramente si Alberto Núñez Feijó hubiera querido tumbar a Sánchez lo habría tenido fácil ahora justo después del 9J porque basta con decirle a Von der Leyen a este lo quita el interlocutor porque este hombre no representa la socialdemocracia europea es alguien del grupo de Puebla es un elemento radical bolivariano que además está pervirtiendo la democracia en España no solo por la amnistía sino porque está liberando a sus compañeros de partidos condenados en firme malversadores delincuentes y los está liberando Úrsula elimínalo porque negocia con Antonio Costa el portugués negocia con Sors si quieres negociar con el socialismo corrupto porque al final el socialismo de Europa es un socialismo corrupto está demostrado los sobornos de Qatar y de Marruecos y que ahí se han quedado parados y eso es solo la punta de la ESBE si quieres negociar con el socialismo corrupto europeo pero a Sánchez vétalo te lo veto yo hombre no puedo no pues no te voy a votar es que alguien que representa los intereses de los españoles tiene que poner las cosas claras con determinación encima de la mesa las tiene que poner así de claras con determinación y tenía la gran oportunidad de haber vetado por completo a Sánchez lo que lo hubiera dejado totalmente fuera de juego ya exactamente vamos a negociar con Antonio Costa con otros socialistas ya que quiere usted doña Úrsula para hacer frente a y intentar frenar digamos el ascenso de partidos conservadores para actuar con el socialismo corrupto europeo que eso ya de por sí mismo es una auténtica bestialidad el partido popular se está retratando efectivamente es un la mayoría de los países algún país se ha revelado algún país poco pero es un error es un error estratégico es un error estratégico como usted dice no haber pactado con los conservadores señor Fernando Sancho como siempre un placer cuídese mucho muchas gracias igualmente un abrazo para todos y disfrute de sus vacaciones es un baño de esta parte gracias bueno unos visitas y vamos a seguir amigos y vamos a presentar a nuestro invitado que ya está con nosotros el señor Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está? pues muy bien buenas noches con muchas ganas de contaros muchas cosas hoy y de saludar a algún amigo que espero que nos esté viendo seguro que sí ¿y eso? ¿qué ha pasado? ah no, no es que he comido hoy con una persona que creo que la conoce bastante bien y nos ha ocurrido una anécdota muy graciosa que seguro que le gusta a la gente ver cómo funcionan los marrascones ¿no? sí y tal entonces quiero saludar a ellos que seguro que ya sé usted a qué refiere porque estaba yo comiendo con usted exactamente ¿puedo contarlo? sí, cuéntelo lo cuento para que vea la gente las cosas que pasan en esta vida pues resulta que estaba comiendo con este señor en un restaurante donde casualmente no había nadie espera un segundito porque me están diciendo que se le está escuchando mal que lo van a arreglar el van a arreglar en el micro vamos a presentar mientras al resto de invitados está con nosotros también el señor Araujo don Gabriel ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches amigos un placer después de un tiempito que hemos estado alejados por un tema de sobrecarga de trabajo pero un placer encontrarnos con tan buenos amigos y en tan buena compañía y con nosotros también está amigos está nuestro querido Sergio Cebolla abogado muchísimo tiempo buenas noches don Sergio ¿cómo está usted? encantado de estar aquí con vosotros muchísimo tiempo sin venir al mundo al rojo pues sí es verdad que hace mucho tiempo pero esperemos que no sea tan dilatado en el futuro exactamente sabe que esta es su casa a ver si suben los compañeros y arreglan el micro del señor Fran Simón pero mientras tanto voy a leer la siguiente noticia dice la citación de urgencia a Sánchez blinda al juez Pignado y le garantiza grabar al presidente en Moncloa señor Cebolla ¿qué significa esto? que blinda al juez Pignado y le garantiza grabar a Pedro Sánchez en Moncloa efectivamente Pedro Sánchez lo que pretende es que en ejercicio de su cargo todo lo que conozca en ejercicio de su cargo sea por escrito pero el juez Pignado no lo está citando en ejercicio de su cargo sino que lo está quiere interrogarlo como testigo es decir los asuntos maritales y los asuntos de su mujer son en ejercicio de su cargo esa es la pregunta y evidentemente no y por eso blinda al juez Pignado porque le da la vía la vía libre para poder ir a Moncloa que es una deferencia por supuesto ir a Moncloa y hacerle el interrogatorio como testigo porque lo pone en una posición muy delicada a Sánchez si lo hace en ejercicio de su cargo ya estaríamos hablando de una situación totalmente diferente totalmente diferente así que blinda al juez porque le pone de manifiesto que no es en ejercicio de su cargo si además en ese caso también las acusaciones han respondido a ese escrito de manera contundente en esa oposición digamos unificada en esa posición de parte de acusación unificada y realmente remarcaba esta situación que el señor Sánchez en realidad no era en razón de su cargo sino por ser cónyuge en este caso de la investigada y por tanto la grabación evidentemente en el marco de que nosotros sabemos de todo procedimiento garantista que se precie tiene que hacerse porque viene a suplir digamos o a complementar el trabajo del letrado de la administración de justicia que antes daba fe a través de un acta y demás muchas veces habían incorrecciones y por tanto ahora evidentemente hace muchos años ya se graban estas declaraciones para después a cualquiera de las partes que lo solicite poder entregarle esa copia pues ahora ya si podemos oír al señor Simón directamente para que cuente esa anécdota de los marlascones que le parece que le gusta mucho comer con nosotros aunque intenten disimularlo muy mal si si bueno vamos a poner un poco de situación a la gente evidentemente este señor tiene un canal de televisión yo bueno pues salgo de su canal de televisión y tengo un partido político y casualmente hoy hemos comido porque entre otras cosas aunque ellos no lo puedan entender somos amigos y con los amigos pues quedas a comer independientemente o no de que hables o no hables de política que siempre sale la política pero igual que puede salir los viajes el fútbol y otras cosas y resulta que estábamos en un restaurante de reconocido prestigio y estábamos solos en la terraza hasta que han venido un marlascon pero además con todo el morro del mundo y se ha sentado en la mesa nuestra de al lado de espaldas a nosotros hemos hecho un vídeo porque es curioso que en un restaurante donde habrá 20 mesas 30 mesas hay una persona que se venga y se siente justo a tu lado y estamos acostumbrados a que la puerta y aparte ha puesto un dispositivo que estaba grabando claro entonces parecía que estaba grabando ha venido al rato otra persona que se supone que es con la que iba a comer realmente le ha dicho ya nos hemos estábamos riendo ya nos han dicho ha cogido y se han levantado se han ido y han dejado el dispositivo con el que estaban grabando lo han dejado encima de la mesa nos hemos seguido riendo y luego ha venido otra tercera persona y ha cogido el dispositivo y se ha ido yo quiero saludaros de verdad que quiero saludaros que no nos vais a achantar no nos vais a dar miedo si es que nos deis risa porque es que sois tan tristes y tan patéticos y lo hemos grabado en una de estas lo subimos a las redes para que la gente vea como estás solo en un restaurante y de repente viene un señor que además con una pinta de policía que tira para atrás y se te sienta a tu lado y dices oiga no tiene usted todo el restaurante para sentarse en fin a mi me hace esto mucha gracia pero realmente realmente y ya si nos ponemos un poco serios con la anécdota bueno pues es para que veamos como está y sobre todo desde que se filtró que el distrito televisión estaba muy mirada por entre otras cosas por Sánchez y sus en fin sus mamporreros estos bueno pues como estamos como estamos y como está la libertad en este país pues como está la libertad en este país amigos nos vamos a ir un minuto de publicidad y vamos a conectar con el señor Luis María Pardo para contarnos las últimas novedades sobre el caso Begoña Gómez y sobre la declaración de Pedro Sánchez un minuto y volvemos muy rápido ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech